y eso es normal lo que el estado dominicano siempre ha dicho a ustedes y nosotros debemos llamar a la cordura a la ciudadanía hay que salir en una guagua y una guagua si quieren anunciar de las personas que deben manejarse con la macarilla no solamente decir a través de los medios de comunicación a través de las redes de la televisión sino también como a los políticos anunciándose así mismo el estado dominicano el ministerio salud pública debe salir con los barrios a pedir a las personas que se mantengan con sus que se van a salir a las calles a comprar algo a su mercado donde sea y ahora más que vienen las elecciones próximo domingo que deben andar con su mascarilla incluso me voy más lejos si hay posibilidades también es el mismo tiempo si alguna familia de esa persona de esos barcos no tienen mascarilla debe entregárselo para que ellos vean la gente la gentileza la forma de cómo el estado se está manejando pero si solamente manejamos esto a través de los medios esto no se van a resolver va a continuar recuerden ustedes que mientras más pruebas hay mayor cantidad de pacientes van a salir y me preocupa también san francisco de macorís que había bajado bastante la situación sin embargo se está reincorporando mucho más casos tanto en las clínicas como en los hospitales y eso debe crear una cierta incertidumbre por lo tanto yo creo y aprovecho esta oportunidad para llamar a la ciudadanía que en estos días de elecciones que usen su mascarilla que vayan a votar sí claro tienen que votar a su deber ciudadano por la constitución vayan a votar temprano va voten y vayan a su casa en cierre no debe quedarse en las calles en los grupos a los partidos políticos no debe tener en las esquinas y en las áreas de elecciones personas allí que no van a hacer nada sino que vayan y voten y los partidos tienen que hacer ese trabajo llámese quien se llame y esperar en su casa el que ganó que ganó y el que perdió que perdió pero insisto el estado dominicano y hago este llamado aprovecho esta oportunidad para que con esas guaguitas que andan en las calles anunciando a ese político que se la cojan prestada o que gobierno inicien la compra de guaguita de ese que se introduzca unos varios en los campos anunciarle a las personas la lo que tienen que hacer como manejarse porque hay muchas personas de esas que no escuchan con la luz o porque hay problema en la casa o no tiene una televisión o no tienen el internet entonces vamos a vamos a salir a los barrios vamos a salir a los campos anunciar como la persona debe mantener en su casa y si va a ser a las calles que hay que hacer que a inicio al mismo tiempo ya que pasaron las elecciones el estado dominicano comenzar a entregarle a las personas que no tienen mascarilla o hacer su mataría tenga que vamos a regalar creo que la única forma que nosotros podemos lograr una disminución de esta situación que fácilmente esto es bueno decirlo se puede incluir encrudecer la situación aquí en esa práctica más corrida y porque no la región no resta